Ahora quiero que me digan exactamente dónde está el error de Javá. Que no es podemos morir, sino que pasa a morir. Ah, pero algo más dijo, no. Que no comamos y no toquemos. Perdón, ¿me olvidé eso? Dijo, que Dios dijo que no comamos y no toquemos, no sea que muramos. Bueno, ahora no. Te interrumpí. Errores de la mujer, ¿cuáles son? ¿Qué errores se encuentran? Pero también que está dudando de lo que Hashem dijo. ¿Dónde dudas? ¿En qué palabra dudas? Al final también dice, puede ser que te mueras. Bien. Dios dijo, puede ser que te mueras o morir morirás. Morir morirás. ¿Y ella qué dice? Puede ser. Puede ser que te mueras. ¿Está bien? ¿Primera diferencia? Otras. Otras diferencias. Que lo de no tocarlo. Dijo que no lo toques. ¿Dios dijo que no lo toquen? No. No. ¿Está bien? No tocar lo agregó ella. Dijo, a lo mejor te morís y Dios dijo, seguro te morís. Sigan. ¿Qué más? En general está dudando de la afirmación de la gente. Diga, en palabras. Creo que las palabras, o sea, que pongan el dedo arriba y el dedo en el medio y me digan las diferencias. ¿Entienden? Arriba tienen el pasur donde Dios dio la orden. Y abajo dicen lo que dice la mujer. Díganme las diferencias. Hay cinco diferencias. De nuevo, ¿eh? Y ella dijo, Dios dijo que de los frutos del árbol, del medio del jardín no comamos. Ah, no. También dice estar en el jardín. Claro. ¿Cuál era el árbol que estaba en el medio del jardín? El de la vida. El de la vida. ¿Y ella qué dice? El huerto. El árbol del bien y el mal. El árbol del bien y el mal no sé si se estaba en el medio. El pasur no era tan claro que estaba en el medio, ¿no? Pero ella dice, del que está en el medio no se puede comer. ¿Está bien? Esto entre paréntesis. Puede ser que sea un error, puede ser que no, porque no sabemos dónde está. Pero al árbol del bien y el mal es la que ella llama el del medio. ¿Qué me dice eso? El del centro. Ese no se puede comer. ¿Ya qué ves en las palabras de ella? Dios dijo que los del medio no se puede comer. La pregunta es si cuando ella está hablando es como que, guay, ¿hay algo interesante ahí? ¿O no? ¿Como que ella tiene ganas o no? No. ¿Piensan que no? No, no, no. O sea. Puede ser, no sé. Dijo, los frutos del árbol del medio no se pueden comer. Dios no dijo eso. ¿Dios qué dijo? Que no se puede comer del árbol del bien y el mal. ¿Ella dice el árbol del bien y el mal? No. Ah, eso. ¿Por qué no dice eso? No dice el árbol del bien y el mal. ¿Está bien? Ella dice el árbol que está en el medio. ¿Por qué no lo llamás? Por la palabra, por la definición. Que diga exactamente como se llama ese árbol. Eso está prohibido. Ella no lo dice. Entonces, como que no lo quiere definir. Se está engañando ella misma. Eso es lo que dice. ¿Qué más? ¿Qué más? No dijo el árbol del bien y el mal. Cuando Dios dijo, Dios la prohibición. ¿Dios qué dijo? Que no se coma del... Fíjense en el bazuca arriba. ¿De qué no se puede comer? Yo quiero que hagan hincapié en las palabras. Dice que no se coma del árbol del bien y el mal. Y ella dice, de los frutos del árbol. Que está en el medio, no podemos comer. Ella dice de los frutos. ¿Qué diferencia hay entre el árbol y los frutos? Que en los frutos del ciclo. Sí. ¿Qué más? Pero ¿qué hay en el fruto? Hay un árbol y ves frutos. ¿Qué te imaginas? Los frutos, ¿qué ves? Es lo más colorido, ¿no? Lo que sobresale. Es tentativo. Es tentativo. Hay tentación ahí. Esto es la tentación. Claro, ya lo tienen en la cabeza. Sí, o sea... ¡Wow! No. Pero ayer... O sea, nosotros tenemos que analizar qué es esta serpiente que le está hablando a ella. ¿Está bien? La explicación tiene que... Quiero hacer que sea una explicación realista. Si es una explicación realista, esto tiene que ver con nosotros. Con todos los días. ¿Cómo funciona que el ser humano cabe? Y normalmente sabemos que el Nahash, ¿qué representa? El y el Cerarra. El y el Cerarra, ¿dónde está? ¿Es una fuerza maligna? No, no es un diablito. ¿Qué es el y el Cerarra? Está dentro nuestro. O sea, que el y el Cerarra es dentro nuestro. Es como a veces uno se convence de hacer algo que no está bien. ¿Está claro? ¿Y cómo funcionan los artimanos del Nahash, del y el Cerarra? ¿Cómo empiezas a hablar? Primero te dice algo, como decís, sí, no. Y ahora yo quiero mostrar cómo ella cae, ¿está bien? O sea... Hasta acá, ¿qué encontramos? Cuatro puntos. Ahí, a ver, dos puntos más. Ella... Miren lo que dice. Miren arriba, ¿qué dice? Arriba, de nuevo. Y lo ordenó a Yem Elohim al hombre. ¿Dónde, dónde? El de arriba es de todo, el arreglado de arriba. Y lo ordenó a Yem Elohim al hombre, que no coma del árbol. Y lo ordenó a Yem Elohim que no coma del árbol. ¿Qué dice ella? ¿De él? ¿Eh? ¿De él? ¿De él? ¿De qué, de él? ¿Del árbol? De él. ¿Está bien? No, pero yo quiero que voy a... Acá dice, lo ordenó. ¿Y qué dice ella? De él. ¿Cómo, cómo? Dijo. Dijo. Ella dice, Dios dijo que no comamos. ¿Y qué dice arriba? Ordenó. ¿Ah? ¿Es lo mismo? No, no. ¿Se ven que son palabritas sutiles, pero hay muchas diferencias? O sea, Dios dio una orden. Y ella dice, no, Dios dijo que no. ¿Qué diferencia hay entre ordenar y decir? Ordenar es... Ordenar. Es ordenar, es absoluto. Y decir, sí, puede ser un consejo, puede ser mejor, no, pero... O sea, o sea, ¿qué veo? Que ella cuando está cayendo en el jet, para caer en el jet es como que no la tenés clara. ¿No? Si vos tenés claro que eso está prohibido, no lo haces. Entonces, pero ella como dice, Dios dijo. No dice, Dios ordenó. ¿Entienden? O sea, si vos tenés claro que Dios ordenó que eso no se hace, no pecas. Cuando pecamos, lo tenemos... Cuando una persona miente o roba o lo que hace, ¿está bien? Si en ese momento sabés que eso está mal, que eso está prohibido, no lo haces. Normalmente como que preferís no pensar. O te lo justificás. O decís, ¿no? Porque cuando vos tenés claro que algo está mal, no se hace. O sea, ¿cómo puede ser que la mujer no lo tenga claro? Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero, ¿están viendo en el Pazú que ella no lo tiene claro? ¿Cómo veo en el Pazú que ella no lo tiene claro? Porque dice, Dios dijo y en verdad Dios ordenó. Porque dice, de los frutos del árbol, y Dios dijo del árbol. Ella está pensando en los frutos. Dice, del árbol del medio, y acá no vimos que estaba en el medio. En el medio era el de la vida. Pero ella ve al otro, ¿está bien? Ella dice, está prohibido tocarlo, y Dios no dijo nunca que no se pueda tocar. ¿Vieron cuántas diferencias encontramos? Sí. Hay una diferencia más. A ver quién la ve. Ah, otra diferencia que dijimos. Ella no lo nombra el árbol. Dice, del árbol. Como que es... No, no, Dios dijo claramente por qué está prohibido ese árbol. A ver, voy a explicar este punto. Dios dijo, de ese árbol no se come porque ese árbol te confunde el bien y el mal. Eso te confunde. Entonces por eso no comas. Ella que dice, del árbol, de los frutos del árbol, del medio. O sea, ella está definiendo por qué no. Ella no está diciendo el por qué, ¿no? ¿Qué me dice eso? Que cuando vos tenés claro el por qué. Si tengo claro el por qué, ¿lo hago? ¿Pecó? No. Si vos tenés claro el sentido, ¿pecas? No. Pero ella no lo define el árbol. ¿Qué quiere decir? Que no define. Que es el árbol que te confunde el bien y el mal. Que no la tiene clara. O sea, o prefiere no pensarlo porque quiere, no sé. ¿Está bien? ¿Entendieron? O sea, cuando tenemos claro las cosas, menos posibilidad de pecar. ¿Está bien? Cuanto menos claro, más posibilidad de cazar. ¿Qué aprendo de que ella agregó? Agregó. Se engañó. Cuando ella dijo, no se puede ni comer ni tocar. Manipulando. ¿Qué veo? Y al final terminó pecando. ¿Qué veo? ¿Cuál es acá la crítica del Pazuc? O sea, de que agregó. Eso. El que agrega, quita. No hay que agregar. ¿Por qué agregas? ¿Por qué agregas? Si vos agregas, después no tenés claras las ideas. Para si vos decís, no, es una jumbra. Es de más. Ah, bueno, es una jumbra. Pero sabés que no es la prohibición de la Torah. Es una jumbra. Pero si vos ves ahora la jumbra como que es igual que la prohibición de la Torah, después te armás una ensalada. Porque en verdad eso no estaba prohibido. Entonces después cosas que están prohibidas, a lo mejor te las permitís. ¿Entiendes? Como que tenés que tener claro. Esto está prohibido en la Torah. Esto está prohibido. Agarrabanán. No se puede. Esto es una jumbra. Sí, ella dice, ella dijo no tocar. Pero no está mal eso. No, no está mal. Depende. No, no está mal. No está mal ponerse una jumbra. Pero aparentemente, no. Ella no lo... No sé si se lo puso como jumbra. Ella entendió que Dios dijo que no. ¿Quién dijo? Dios. No, ella no dijo jumbra. Ella dijo, Dios dijo que no se puede tocar. Dios no dijo nada. Está diciendo algo que Dios no dijo. Claro, estaba poniendo palabras... Exacto. En boca de la yema, algo que no dijo. Eso que quiero decir. El que agrega... Pero aquí agregar, en este caso, agregar no protesta de menos. Aquí a lo mejor lo hizo como para ponerse una barrera. Pero pero es el midrash. El midrash, ¿qué dice? Enseguida después de esto. Ella dijo, no se puede ni comer ni tocar. Entonces vino el najashi y la empujó. Entonces se tocó. Y dijo, ve que no te pasa nada. Ah, ¿viste? Entonces se puede comer también. Ah, ¿para qué? Que diga, no te pasa nada porque en verdad vos inventaste algo. Nadie dijo que no se podía tocar. ¿Entienden? O sea, eso lo llevó a un error. Un error conceptual a la mujer. Está bien.